bienvenidos a mi canal el arte de julieta yo soy julie bienvenidos a un nuevo viernes que rápido pasa la semana verdad el día de hoy he preparado un tutorial especialmente para todos los nuevos en el macramé me dejan muchos mensajes que los tutoriales van muy rápido que se están iniciando que lo hago un poquito más lento más detallado y por eso les he traído este diseño para principiantes que por el hecho de ser principiante no quiere decir que no sea bonito es un diseño precioso que se puede aplicar para cortinas para tapices más grandes para cabeceros de cama también se puede hacer con cuerda muchísimo más gruesa les he detallado el nudo bien con mucho cuidado y bien explicado para que puedan hacer su diseño especialmente los que se están iniciando en el macramé te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también te invito a seguirme en las redes sociales el arte de julieta disfruten del vídeo este diseño voy a trabajar en esta barra de 50 centímetros la he colgado con esta cuerda para trabajar más cómodo voy a trabajar con cuerda de algodón de 3 milímetros voy a poner en la barra cuerda de 2 metros cada una las cuerdas de 2 metros las vamos a poner con el nudo a londra doblamos la cuerda a la mitad la pasamos por encima de la barra y colgamos o ponemos la cuerda así vamos a poner todas las cuerdas con las que vamos a trabajar en este diseño en total he puesto 24 cuerdas para hacer estos diseños he hecho dos y ahora te voy a explicar cómo lo he hecho para hacer tres diseños como esto necesito 24 cuerdas hago aquí estos dos y ahora te voy a explicar cómo los he hecho los he hecho con el nudo plano para la para trabajar el nudo plano necesitamos cuatro cuerdas dos cuerdas centrales y dos cuerdas laterales la cuerda está de la izquierda le pasa por encima a las dos cuerdas centrales la de la derecha le pasa por encima a esta que acabo de llevar a la derecha luego por detrás de las dos centrales y lo saco por el bucle de la izquierda ajustó las cuerdas y para completar el nudo la cuerda de la derecha le pasa por encima a las dos cuerdas centrales la de la izquierda le pasa por encima a esta que acabo de llevar a la izquierda por detrás de las dos centrales y se saca por el bucle de la derecha esto es un nudo plano para hacer estos diseños que yo he hecho aquí voy a hacer cuatro nudos pegaditos aquí al nudo alondra estoy trabajando con cuerda de dos metros para este diseño cuerda de dos metros voy a hacer cuatro nudos nudos planos el diseño que estamos realizando lo vamos a hacer solo con nudo plano e he puesto 24 cuerdas cada diseño de esto lleva ocho cuerdas voy a hacer el siguiente estas dos cuerdas no las voy a usar y estas dos últimas tampoco las voy a usar voy a hacer ahora tres nudos uso dos cuerdas de aquí de la derecha y dos cuerdas de aquí de la izquierda 1 1 2 2 y 3 3 así vamos a ir reduciendo tenía 4 ahora he hecho 3 para hacer 2 no voy a usar dos cuerdas de este lado mejor dicho cuatro cuerdas de este lado y cuatro cuerdas de este lado y ahora voy a hacer dos nudos 1 y 2 y para terminar esta parte del diseño vamos a hacer un nudo y lo vamos a hacer con las cuatro cuerdas centrales hacemos el nudo ah ya tenemos entonces los tres diseños principales para continuar vamos a trabajar entonces este diseño que hice aquí lo vamos a hacer este horizontal y luego el pico lo vamos a hacer aquí de aquí para abajo hacemos aquí los nudos y bajamos ah vamos a hacer esta línea de nudos aquí comenzando con este al lado de este hacemos el de aquí luego este del centro y luego el de la derecha y vamos a repetir lo que hicimos aquí arriba vamos a hacer 4 3 2 y 1 voy a comenzar por este de la derecha 1 y 4 y 4 y i y siguiendo con el diseño que hicimos en la parte de arriba ahora voy a hacer 3 2 y 1 y ya tengo entonces los 3 ahora voy a hacer 2 y luego 1 para terminar en esta parte del diseño esta parte del diseño es totalmente repetitiva estamos repitiendo lo que hicimos en la primera parte de el diseño ya tengo los dos ahora voy a hacer uno en el centro esto que acabo de hacer lo voy a repetir en la izquierda lo vamos a hacer aquí exactamente igual como lo hicimos en esta parte del diseño lo vamos a repetir aquí voy a hacer nudos en esta línea aquí tengo este último nudo y este último nudo entonces los demás los voy a hacer así en esta misma línea vamos a hacer tres nudos aquí cuando ya tengo esta línea que es la que me va a ayudar a hacer la guía para luego lo voy a hacer 4 3 2 y 1 ahora voy a repetir lo que hemos hecho ya en la parte de arriba voy a hacer 4 3 2 y 1 voy a repetir lo que hemos hecho ya en la parte de arriba dos uno 3 y 4 continuó entonces ahora con tres nudos para ir disminuyendo las cantidades de nudos dejamos de usar cuerdas laterales debemos ir intercalando los nudos intercalando las cuerdas para ir formando una especie de red ahora voy a hacer 2 2 y luego 1 y nos va quedando así el diseño que vamos a hacer ahora en el centro voy a repetir lo que hice aquí y lo que hice aquí lo vamos a hacer aquí en el centro nuestro diseño nos va a quedar en forma de pico vamos a hacer aquí una línea guiándonos por la altura de estos dos este es el nudo del centro y ahora vamos a ir en disminución voy a usar estas dos cuerdas y las dos siguientes para hacer el nudo 1 2 3 3 y 4 ahora en la siguiente línea voy a hacer 3 nudos como no 2 y 3 luego hago 2 y 1 en el centro para culminar lo que es los nudos ya en la parte de abajo es opcional dejarlos todos del mismo largo dejarlos unos más largos y otros más cortos o cortarlos con la misma forma del diseño así podemos cortar las cuerdas en pico y les pareció explique bien detallado cada nudo miren el paso a paso de este diseño ya después de esto puedes saltar así a un diseño mucho más grande mucho más elaborado espero que te haya gustado que lo hagas y si lo haces me puedes etiquetar en las redes sociales con el hashtag el arte de julieta y seguirme también arroba el arte de julieta nos vemos en el siguiente vídeo besitos y 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